Hoy día estuvimos en el Gabinete Pro Empleo y Crecimiento, que tiene dos partes, una parte donde se revisan proyectos de inversión pública, otra parte donde se revisan proyectos de inversión privada, en ambos casos con el mismo mandato. Hoy día las condiciones macroeconómicas para la inversión son favorables, pero necesitamos acelerar el ritmo de formación de capital y de generación de empleo, y para eso es importante que los distintos flujos administrativos para la obtención de permisos y para la materialización de las decisiones de inversión se hagan lo más rápido posible. Estuvimos revisando distintos proyectos de inversión pública y en el caso de los proyectos privados, especialmente la ampliación del parque eólico Bahuales, que en ellos la región va a ser pionera respecto al país, porque va a ser el primer proyecto que va a incorporar financiamiento bajo el artículo 6 de la Convención de París. Esto significa que va a permitir que todas las emisiones que se eviten aquí, esto es un parque eólico, por lo tanto lo que hace es mitigar emisiones de diésel, todas esas emisiones de diésel que se mitiguen aquí en la región de Aysén van a poder ser monetizadas en Suiza, y el resultado de esa operación financiera permitirá a su vez materializar este proyecto y nuevos proyectos de inversión en energías limpias aquí en la región. Esto es parte del mandato de nuestro presidente de darle la relevancia de la descentralización también en los temas económicos, pero nosotros como delegación hemos hecho también, hemos trabajado del primer día por mandato de nuestro presidente Gabriel Boric, de hacer un seguimiento en la inversión tanto pública como privada. Hemos estado trabajando desde que empezamos el gobierno del año 2022 en un seguimiento a los grandes proyectos de inversión de los sectores económicos. Hoy día revisamos en el Gabinete de Procrecimiento y Empleo el sector de los privados, donde pudimos ver proyectos en el área de la minería, en el área del comercio, en el área de producción energética. Por lo tanto, estamos interesados en todos los sectores en dar esa cobertura. En un rato más iniciaremos un proceso también de evaluación de los principales proyectos del sector público, y por lo tanto, ahí se va también a materializar los acuerdos y los principales destrabamientos de algunos nodos que tenemos que resolver para que esta proyección, esta inversión, se lleve a efecto. Todo en pos de qué? En tener una inversión pública que garantice mayor crecimiento en la región, pero eso, sin desconocer que eso genera empleos. Y eso es lo que nuestro gobierno se ha comprometido, de que en este año del despegue económico podamos tener más fuentes de trabajo para los ciudadanos de nuestra región.